Muchas gracias Alex, compañero del control principal de Hable Como Hable Televisión Digital. Bueno, es que las altas temperaturas, unido a esto, las malas instalaciones eléctricas están ocasionando incendios en diferentes sectores de la capital. Aquí una galera era utilizada algunas veces para galliner, otras veces para estibar productos que ya no eran muy necesarios dentro de la vivienda. Ve usted que ahí se ha quemado todo, ya el equipo de cuerpos bomberos ya están partiendo acá porque ya han hecho, han sofocado el mismo y ya ha quedado prácticamente listo para que la gente pueda hacer la limpieza correspondiente aquí en la Nueva Jerusalén. Solo hay aquí gastos materiales o pérdidas materiales más bien lo que se ha registrado aquí en este incendio. Pero gracias a Dios no ha pasado más esta pequeña galera en esta vivienda aquí en la Nueva Jerusalén, al norte de la capital de la república, allá del cuerpo de bomberos, es parte de acá una vez que ha hecho el trabajo correspondiente a sofocar este incendio aquí en la capital de la república. Pero hay que estar pendiente de todo esto porque las fuertes temperaturas, como le digo, y algunas otras cosas que se suman a todo esto que estamos viviendo, se están registrando incendios en diferentes sectores del país. Y dice, no hubo nada más que pérdidas materiales ahí, ¿verdad? Solo pérdidas materiales en este incendio aquí en este sector de la capital. Junto a Marlon Baradón y José de Segura, retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital.